...de toda técnica legal, en realidad para que pueda existir una organización con fines de delincuencia organizada, pues estas son asociaciones que de hecho nacen de manera ilícita, cuando las factureras en realidad son empresas que se constituyen con arreglo a la ley e inclusive están inscritas en el SAT. Entonces aquí lo que cabría preguntarse es por qué el SAT no checa los domicilios, no checa si están correctamente constituidos. Para el presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho de Campeche, José Alfredo Cardeña Vázquez, las recientes modificaciones a diversas leyes que buscan combatir la evasión de impuestos resultan inconstitucionales y carentes de sustento jurídico. El especialista en Derecho confirmó la postura del presidente de la Canaco Campeche, Jean Dubard del Río, respecto a la próxima promoción de amparos por estos ordenamientos jurídicos. No tiene fondo legal, no tiene fondo legal, esto va a dar lugar seguramente a que se interpongan amparos. ¿Sería inconstitucionalidad? ¿Inconstitucional? Inconstitucionales, yo creo que sí. ¿Entonces si caben los amparos? Sí, por supuesto, claro. Aquí hay dos maneras de hacerlo, que sea auto-aplicativa o hetero-aplicativo, es decir, que cuando salga publicado, pues las organizaciones empresariales presenten amparos o la Comisión de Derechos Humanos o, bueno, algunas organizaciones de estas, o cuando te cause perjuicio la ley. El trámite legislativo de las nuevas disposiciones legales aún está en curso, sin embargo, desde ahora se suman puntos de vista en contra. Con información de Erika Alcocer, Telemar Noticias. ¡Gracias!